bienvenidos a un nuevo vídeo del profe de matemafísica voy a explicar qué es una asíntota y cuántas clases de asíntota podemos encontrar entonces una asíntota es una línea a la cual una función se acerca continuamente pero que nunca va a llegar a tocarla también podemos decir que es una una barrera que impide que la gráfica de una función pase sobre ella siempre se acercará pero nunca la va a llegar a tocar cuántas clases de asíntotas tenemos entonces tenemos unas asíntotas unas asíntotas verticales unas asíntotas verticales otras asíntotas horizontales horizontales y otras asíntotas oblicuas bueno entonces qué sucede cuando encontramos nosotros o cómo determinamos una asíntota vertical en una función racional las asíntotas verticales se determinan e igualando igualando el denominador a cero el denominador hacer o sea si yo tengo ya igual a x a la 2 menos 3 sobre x más 2 el denominador es este esta expresión entonces yo la igualo a cero x más 2 es igual a cero entonces x es igual a menos 2 en x menos 2 en x menos 2 existe una asíntota vertical en x menos 2 igual a menos 2 es una asíntota vertical entonces si yo dibujo en el plano cartesiano el dibujo el plano cartesiano la gráfica la asíntota vertical va a estar y se dibuja con con sin con líneas punteadas entonces la gráfica va a estar en menos 2 aquí tenemos menos 2 entonces vamos a cambiar de color va a estar en menos 2 esa es la asíntota vertical bueno ahora las asíntotas horizontales entonces una vamos a tener en cuenta en varias condiciones una asíntota entonces el existe una cuando el grado el grado del numerador el grado del numerador el grado del numerador es es mayor que el grado del denominador el grado del denominador entonces no hay asíntotas eh horizontales no hay a ver esta es la primera no hay asíntotas horizontales entonces vamos a voy a indicar aquí que a b entonces asíntotas asíntotas verticales eh a h asíntotas horizontales a h a o asíntotas o asíntotas asíntotas oblicuas entonces Entonces, segundo caso, cuando el grado del numerador, del grado del numerador, es menor que el grado del denominador. Entonces, en ese caso, existe una asíntota horizontal, una asíntota horizontal en Y igual a cero. Cuando, y para eso, el grado y el tercer caso. Cuando el grado, el grado del numerador, del numerador, es igual al grado del denominador. El denominador, o sea, estamos hablando de funciones racionales. Entonces, si yo, la función racional general que tengo aquí es de la forma AX más B y CX más D. Entonces, la asíntota, la asíntota horizontal va a estar ubicada, será igual a los coeficientes de la variable de mayor exponente. O sea, en otras palabras, van a ser estos dos coeficientes. Esa será la asíntota horizontal. Bien. Aquí, entonces, voy a pasar, voy a pasar aquí, asíntotas oblicuas. Voy a separar acá, asíntotas oblicuas. Entonces, existen asíntotas oblicuas cuando el grado del numerador, del numerador, es mayor, es mayor, es mayor que el grado del denominador. Entonces, ejemplo, si Y es igual a 3X a la 2 más 1 sobre X más 1, entonces, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Pero otra condición, que el grado del numerador, o sea, aparte de que es mayor, el grado del numerador es igual al grado del denominador más 1. Entonces, el grado del numerador es este que tenemos acá, es 2. Y el grado del denominador, 1. Este grado es 1 más que el grado del denominador. En ese caso, existe una asíntota oblicua. En otro video voy a explicar cómo determinar esas asíntotas oblicuas. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis, y nos vemos en un próximo video.